Muy buenas tardes, estimados padres y estimados estudiantes. El día de hoy, recuerden que llego a ustedes a través del programa de Foriñez, de la caja de compensación familiar del Putumayo. En este caso, pues, mi nombre es Alfredo Muñoz, ¿no? Entonces, vamos, recuerden que hace unos videos anteriores, vimos cómo se sumaban y cómo se restaban fracciones que tenían alguna variable, ¿no? En este caso, vamos a ver cómo se multiplican. La multiplicación se puede expresar como punto o por, o dos paréntesis seguidos, así a veces, ¿cierto? Entonces, tenemos dos paréntesis, aquí estamos multiplicando, así como en este caso. Estamos multiplicando, aunque no aparezcan signos. Entonces, vamos a ver cómo se multiplican y cómo se dividen este tipo de fracciones, ¿no? Entonces, empecemos con esta, mire, tenemos menos dos tercios de X multiplicado por seis quintos de X. Entonces, lo primero que hacemos, en este caso, ustedes tienen que tener presente, ¿no? Para que cuando lleguen, pasen a noveno, pasen a décimo y once, no se les olvide nunca que primero, ustedes deben multiplicar los signos, creo que lo habíamos visto en un video anterior, de segunda deben multiplicar los números, los números, y por último deben operar las variables, ¿no? Esto aplica para multiplicación y división de números en general, ¿no? Entonces, empecemos, primero los signos, negativo por positivo me da negativo, entonces ya sabemos que esta expresión es negativa. Ahora, los números, dos tercios por seis quintos, entonces recuerden que multiplico dos fracciones, yo voy a multiplicar el numerador con el numerador, que son los de arriba, y el denominador con el denominador. Entonces, mire cómo va a quedar, dos por seis, lo voy a hacer paso por paso, dos por seis va a quedar arriba, y tres por cinco va a quedar abajo, mire, ¿listo? Y por último, aquí me dice que debo multiplicar las variables, X por X, recuerden que esta X cuando no tiene exponente, tiene exponente uno, X por X, entonces se pone X, y se suman los exponentes, uno más uno, dos, X a la dos. Y aquí entonces terminamos de desarrollar esto, ¿no? Recuerden que esto es negativo, dos por seis, doce, tres por cinco, quince, entonces me quedaría menos doce, quince, a dos de X a la dos, pero esto se puede simplificar porque el doce y el cinco están, el doce y el quince están en la tabla del tres, entonces me va a quedar doce dividido entre tres, me da cuatro, quince dividido entre tres, me da cinco, entonces aquí tenemos nuestra respuesta, menos cuatro quintos de X elevado a la dos, ¿listo? Hacemos lo mismo acá, ¿no? Tenemos que multiplicar este por este, si notan aquí no hay signo de multiplicación, no hay ni punto ni por, cuando tenemos dos paréntesis seguidos, vamos a multiplicarlo siempre, ¿no? Entonces me queda, tengo que respetar este orden, primero los signos, negativo por negativo me da positivo, entonces aquí no pongo nada, ahora los números, ¿no? Entonces el de arriba con el de arriba, recuerden que la multiplicación es el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, siete por ocho se pone arriba, cuatro por nueve se pone abajo, y por último multiplico las variables, X por X, mire que está arriba, X por X, bueno aquí la X, pronto se me confunde, este es por, ¿no? Voy a ponerlo aquí en lugar de la X, porque voy a poner punto, por eso se hace, ¿no? Por eso se usa el punto, para no confundirse con la X, X por X me da X a la 2, por la misma razón de arriba, porque recuerden que aquí va un uno y un uno, ¿no? Entonces se pone la X y se suma, uno más uno me da dos, y multiplico siete por ocho, siete por ocho, y me da cincuenta y seis, y a X a la 2, sobre cuatro por nueve me da treinta y seis, ¿no? Mire que cincuenta y seis y treinta y seis están en la misma tabla, yo tengo que simplificarlo, está en la tabla del dos, ambos son pares, mitad de cincuenta y seis, veintiocho, veintiocho X a la 2, mitad de treinta y seis, dieciocho, puedo seguir simplificándolos porque ambos están en la tabla del dos, mitad de dieciocho, catorce, veintiocho X a la 2, mitad, perdón, mitad de veintiocho, catorce, mitad de dieciocho, nueve, entonces mire que aquí termina el ejercicio, catorce X a la 2 sobre nueve, ¿no? Ahí termina el ejercicio. Seguimos acá, vamos acá, recuerda que tenemos que aplicar el mismo orden, primero signos, después números y después variables, signos, números, variables, entonces empecemos, signos, negativo por negativo me va a dar positivo, entonces mire que aquí no debo poner signos porque medio positivo. Ahora, números, pero mire que estamos haciendo una división, entonces la división es como en zigzag, podríamos decir, zigzag, recuerda que el zigzag es abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, así, ¿no? Zigzag, o si empieza desde arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, así. Entonces el de arriba se multiplica con el de abajo, 7X se multiplica por 5, mire que el por lo pongo como un punto, entonces el de arriba se multiplica con el de abajo y queda arriba. Ahora, el de abajo se multiplica con el de arriba, 5 por 3X, ¿sí? Entonces, pues debemos multiplicar. Primero el número, 7 por 5 me da 35X, me quedo acá. Y aquí, 5 por 3 me da 15, 15X. Aquí se puede simplificar, mire que la X con la X se pueden cancelar, se simplifican, entonces me queda 35, 15, ahora. Pero eso también se puede simplificar porque ambos están en la tabla del 5, ¿no? Ambos están en la tabla del 5. Entonces se pueden dividir, 35 dividido entre 5, pues me da 7, porque 7 por 5 me da 35, 15 dividido entre 5 me da 3, ¿listo? Entonces me queda aquí, 7 tercios. Entonces, esta división me dio 7 tercios positivos, recuerden que negativo dividido entre negativo da positivo, porque aquí también se aplica la ley de los signos, a pesar de que es división o no utilicen la misma, ¿no? Negativo entre negativo da positivo. Aquí hacemos lo mismo, recuerden, primeros signos, después números, después variables. Pero entonces aquí vamos a hacerla de otra manera, vamos a reorganizar, ¿listo? Entonces, mire, voy a reorganizar, me queda 9, 10 sobre 10X, dividido, mire que la puse dividido grande acá, entre menos 2X. ¿Por qué la reorganizamos? Para aplicar algo que comúnmente se llama la ley de la oreja. Aquí, ley de la oreja, lo que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, ¿por qué oreja? Porque usted lo organiza así, esto está haciendo dividido entre esto, usted le hace así, y aquí queda como una orejita. Por eso le llaman ley de la oreja. Entonces, los extremos, que son 9 y 5, van arriba, los medios van abajo. Recuerden que positivo dividido entre negativo, eso me va a dar negativo. Ya sabemos que me dio negativo. Ahora, 9 por 5, recuerde que lo pongo arriba, y 10 por 2 lo pongo abajo. Bueno, voy a poner este porno, lo pongo como punto, mejor, punto, punto. 9 por 5 y 10 por 2. Entonces, recuerden, 9 por 5 va arriba, y aquí da 10X, ah, perdón, que era 10X por 2X, ¿no? 2X, aquí lo tenemos. Entonces, miren que arriba, ¿cómo queda? Recuerden que queda negativo. 9 por 5 me da 45, y 10X por 2X, entonces multiplicamos los números. 10 por 2 me da 20, y X por X me da X a la 2. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí lleva un 1, un 1 se pone la X, pero se suman sus exponentes. ¿Podemos simplificar? Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos porque el 45 y el 20 están en la misma tabla de multiplicar. Entonces, me queda 45 dividido entre 5, me da 9, y 20 dividido entre 5, 20 dividido entre 5, pues me da 4, ¿no? 4, y aquí me queda X a la 2, entonces me da menos 9 sobre 4X a la 2, ¿no? Tenemos que simplificar. Entonces, les voy a dejar por aquí esto. Les voy a dejar por aquí estos ejercicios para el que quiera voluntariamente. Si quiere saber si ha aprendido, si quiere practicar lo aprendido, pues realiza estos dos ejercicios, este es de multiplicación, este es de división. La división realiza como cualquiera de las dos maneras, todas dan lo mismo, y me los envía, y yo se los reviso para saber si les quedó bien, ¿no? Esto es voluntario, ¿no? Pero pues que aprovechen este video y que se entienda un poco más sobre estas operaciones que más adelante el noveno décimo y no se le van a usar muchísimo. Hasta una próxima ocasión.